Disculpa por llamarte ¡Prendan la linterna de los celulares! ¡Señor alcalde de Lucana Marengas, por supuesto! ¡La linterna, la linterna, la linterna por favor de los celulares! ¡Prendan, prendan! ¡Levaten la manito, levaten los celulares! ¡Prendan! Disculpa por llamarte Quizá de algún modo Quizá estás con tu ¡Con tu macho! ¡Fuerte! ¡Sí o no! ¡Verdad, señor alcalde! ¡Has tenido la oportunidad de llegar a Lucanamarca, al distrito de Lucanamarca! ¡Y esta abrimicia para ti la escucho! ¡Y esta abrimicia! 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 Si lleno, si lleno, si lleno Mi corazón van a apoyar Y sabe dónde saldrá Fuerte, fuerte Cerveza, botella, caguá Yotorre, que más 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mera Lucía Ébana! ¡De parte del contador Del Miguel Quichua! ¡El ingeniero Rivaldo Quichua! ¡Yotorre Jonathan Quineo! ¡Mamita Cibrión Apoma! ¡Rosy Kiwa! ¡Eugenia Kiwa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Seguriz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡La voce månação! El ingeniero Rivaldo Quichua! En el siglo XVII Báilalo, gozalo, báilalo Corazón, manamoyare, salero Salucido Cerebesa, botella, tabua Yotorre, tibas Yotorre, tibas Yotorre, tibas Y arriba la gente, chucho Pero si yo quise quedarme, guayo, guayanga, polo Cancha, cancha Arriba, bancabelica, arriba, bancabelica Sentimenta, sento y canta Y disculpa por llamar De que saquen manos Señora, señora, señora Disculpa por llamar a ti Tal vez te pondré Son mocha y bonas, son pique Raya ca, pola Son mocha y bonas, son pique Raya ca, pola Raya ca, pola Arriba los vasos, arriba los vasos Corazón van a apoyar, eh, sabe lo que es Cerveza, botella, cahua, yotor, que pasa Crestal, vaso, cahua, yotor, que pasa ¡Sigue, sigue, sigue! Crestal, vaso, cahua, yotor, que pasa Cahua, yotor, que pasa Adiós para siempre, te dirá, boasco Y adiós para siempre, te dirá, boasco Y que bailen, las chicas más lindas Rosana Moreno, Margarita Ayayi, Nelson Púa Guardiola Susana, siempre por Ayacucho Adiós para Cholito Huancabelicano Y la Cholita Pistara, Felimón Alaya ¿Dónde están los Huancabelicanos? ¿Dónde están? Huancabelicano, la Cholita, la Pistara ¿Dónde están los Cholitas Huancabelicanos? ¡Viva, que brosa! ¡Ya la escucho! ¡Siempre contigo, dulce! ¡Ariba, arriba! ¡Ey, qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Yora! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ayacucho! ¡Arriba! ¡Ayacucho! ¡Arriba! ¡Ayacucho! ¡Arriba! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Una Cholita, dos Cholitas, tres Cholitas! ¡Llega en la vida! ¡Una Cholita, dos Cholitas, tres Cholitas! ¡Llega en la vida! ¡Para Santiago de Lucanamarca, distrito! ¡Para Tomarca del infido! ¡Marín Fernández! ¿Dónde están? ¡Mi pata H! ¡Échale! ¡Échalo! ¡Échalo! ¡Ay, qué bonito! ¡Familia! ¡Familia! ¡Huanca Belicana! ¡Santo Tomás, no!